La palabra guanabacoa viene a raíz de agua, guana. Los baños de Santa Rita son a base de pocetas. Había pocetas para niños, pocetas para mujeres individuales y para hombres de matrimonio. Antiguamente los ríos de Santa Rita era un río donde las personas se bañaban porque según los viejos tenían propiedades curativas. Yo no estuve en ese tiempo, pero bueno, siempre voy a decir que eso era muy famoso, los baños de Santa Rita, que venía gente de todos los lugares a darse sus baños ahí porque decían que eran curativos. Bueno, yo conocí ya hace 50 años que yo vine para allá, estamos hablando ya de la época pasada. El arroyo, que le decían arroyo de Santa Rita, era un arroyo limpio, de una cascada limpia. El agua no estaba contaminada. Cuando empezaba a hacerla de distintas casas, que no tenía vertedero, me decían verter el agua hacia el arroyo. Yo con mi hijo iba a buscar canadraca y había jupi, unos pescaditos chiquiticos, que había jupi. Que si hay jupi y hay canadraca, que si el río no estaba contaminado, un río, un arroyo limpio. El arroyo ahora está sucio porque este era un arroyo que era de agua potable, agua limpia. Lo que pasa es que la creciente y después empezaron a tirar, a tirar el desagüe de los edificios. Desagüe y todo esto, empezó a cargar piedras, todo eso lo tiraban por ahí para arriba. Porque ahora, lo que es, como la gente bota, cargan por ahí para allá y tiran cantidad de basura, sacos y javas, todo eso. Y lo va acumulando ahí. Bueno, esto en la comunidad lo que provoca es que estamos viendo que esto es un río que lo único que trae son epidemias. Que si los mosquitos, las personas con dengue, con sigas, porque mientras sigan botando basura también, más enfermedades hay. Todos los desechos de tanto centros de trabajo como de la población se vierten en ese lugar. Y cuando pasa tiempo sin llover, la fetidez es extrema. Nos afecta mucho el mal olor que circundan por todas aquí, por todas las casas, por donde atraviesa el río, que es por todo el municipio. La población tiene mucha responsabilidad en el mantenimiento de eso porque se nos hace la convocatoria a que no echemos desechos sólidos ahí, que los llevamos a los vertederos y a los tanques, pero hay personas que vierten directamente la basura de su casa ahí en los baños de Santa Rica. En la otra cuadra hay latones de basura, pero esto es un espacio muy amplio donde único que hay basura es a dos cuadras y si sube como a tres cuadras. Entonces, para los que viven por aquí es más fácil llegar, echar las habitas de basura que salir caminando a botar la basura, si no sé, si hubieran tanques aquí cerca. Y lloran los mundongos aquí. Y entonces todos vienen y lo botan ahí. Comunales ha tomado acciones con el personal que ellos tienen para el saneamiento y en diferentes épocas del baño, del año, ellos acuden y limpian. Pero eso no salva en nada la situación porque es demasiadas personas virtiendo y pocos limpiando. Aquí el saneamiento lo hace comunales cuando vienen. Que cuando vienen, de una vez a otra que vienen, puede pasar incluso hasta un año. Que cuando vienen, de una vez a otro lado, se respetaba mucho su agua. Porque primeramente es por qué agua mineraliza la. Un agua curativa. Por eso yo cuidaba su agua. Todo eso era un platanal. Eso ahora era arriba, un platanal. Si hubiese un tratamiento mejor, yo voy a ser visitado. El arroyo se convirtió en un arroyo vertedero de desecho. Ahí ya no es Santa Rita. Gracias por ver el video.